Las autoridades judiciales de corredores expusieron su labor y prioridades de cara a la mejora del servicio de administración de justicia durante el Consejo Ampliado que se realizó días atrás en los tribunales de esta zona en la región sur de Costa Rica. Las actividades las dirigió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, con las y los integrantes del Consejo Superior. Este es un ejercicio democrático significativo al de reunirnos en un ambiente pacífico para hablar de temas que atañen a la comunidad, para buscar soluciones desde la resolución de los procesos. Uno de los aspectos más significativos es poder contar con funcionarios confiables, que la sociedad sienta que la persona resuelve con honradez, con probidad y con independencia, puntualizó Fernando Cruz. Cruz señaló las limitaciones fiscales a las que estará sometido el Poder Judicial ante la situación fiscal del país y la regla fiscal que aplican las autoridades del Ministerio de Hacienda. Somos un servicio público en medio de un Estado social y por esto es importante evitar burocracias para darle la prioridad a la resolución de los casos, afirmó el presidente de la Corte. Se inició el diálogo con el Consejo de Administración de Corredores y también se contó con la participación de las Fuerzas Vivas de la Comunidad. La directora de Planificación expuso los datos generales sobre la labor del circuito de corredores. Destacó que el circulante activo de procesos judiciales a inicios de este año fue de 11.890 asuntos, con la resolución de 3.743 casos en lo que va del año, dejando el circulante actual en 9.918 casos activos. Por su parte, la presidenta del Consejo de Administración de Corredores, Diana Vargas, así como representantes de la Judicatura, Ministerio Público, Defensa Pública y el área administrativa, expusieron los requerimientos principales en el circuito, como la necesidad de mayor espacio físico, mejoras en materia de traslados de detenidos y recurso humano para una mejoría en los servicios. Para el 2020 se tiene presupuestado 856.4 millones de colones. También se contó con la participación de personas facilitadoras judiciales de la zona y representantes de la sociedad civil, quienes expusieron la necesidad principal en materia de mejora en infraestructura y resolución pronta de los asuntos judiciales. La actividad contó además con la participación de los magistrados Luis Porfirio Sánchez, Jorge Olaso Álvarez y Luis Fernando Salazar, así como los integrantes del Consejo Superior Carlos Montero, Gary Amador, Sandra Pizarro y Sara Castillo, la secretaria de la Corte Silvia Navarro y el director del despacho de la Presidencia en ejercicio Irving Vargas, así como autoridades administrativas y órganos auxiliares del Poder Judicial.